No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Para sufrir y llorar Los chicos de la fama Desde que tú no estás aquí Al fin logré olvidarte Espero que no vuelvas más A cruzarte mi camino Ahora yo soy feliz Después de tanto sufrir No, 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 no quiero más Saber del amor Solo yo estoy Y que nadie me latine Y ahora que ya te olvidé No vuelvo a enamorarte Más vale estar solo Que vivir mal acompañado Más vale estar solo Que vivir engañado No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar nunca más No me vuelvo a enamorar No, no me vuelvo a enamorar nunca más Rompiendo el silencio Hernán, hacemos el pasito de guacho ¡Cumbia, cumbia! Desde que tú no estás aquí, al fin logré olvidarte Espero que no vuelvas más a cruzarte mi camino Ahora yo soy feliz después de tanto sufrir No, 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 no quiero más saber del amor Solo yo estoy mejor de que nadie me lastimé Y ahora que ya te olvidé, no vuelvo a enamorarme Más vale estar solo que vivir mal acompañado Más vale estar solo que vivir engañado No me vuelvo a enamorar, no No me vuelvo a enamorar nunca más No, 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 no No me vuelvo a enamorar nunca más No, 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 no No, 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 no me vuelvo a enamorar nunca más Música 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 Música